Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y La Coneja. Y estamos de regreso, hermana, con una nueva revisión de este segundo episodio de la temporada número 13 de tu tía RuPaul. ¡Ya! Hermana, te amo. ¡Qué placer verte de nuevo! ¿Estás lista, hermana? Hermana, yo estoy lista. Pues, vámonos. Que venga la presentación. Ya comenzamos. Como pudimos ver en este segundo episodio, pues es el capítulo donde todas las ganadoras de los lipsticks del primer capítulo, pues van a tener como que un episodio, digamos, como que especial para ellas. Y ahí están todas las pendejas y de momento les abren las puertas. Y resulta que a Elio, que resultó ser la eliminada del otro grupo, la traen y la meten a huevo a este grupo. Tú viste lo que pasó con Elio en el otro grupo, ¿verdad? ¡Ay, hermana! Me la viví. Me gustó, me gustó. Esa votación estuvo buena. Y incluso la hicieron de emoción, hermana. O sea, la eliminan RuPaul, luego cae atrás, la eliminan, hay un empate y la vuelven a eliminar. ¡Ay, la pobre! ¡Ay, pobrecita! Y bueno, pues entonces la mandan con este grupo, inmediatamente RuPaul dice, no, vamos, prendan esos pollos porque hay que ir a hacer un runway con un look de día y uno de noche. Pero, ¿cómo te quedaste con que este grupo de las campeonas, de las ganadoras, hermanas, estaban muy atacadas porque regresó Elio, estaban ahí como con la idea de que era la espía, le estaban haciendo el fuchi, hermana. Sí, la tenían bastante de las greñas. Yo dije, oh, es la pobre. Y la chiquita empezó como casi no se la vístima, pero mamá después sacó las uñas. Tú viste como dejó a la candy con la boca cuadrada. El drama Dior no mama. Pues fíjate que la primera fue Gatnik, mi favorita. Y déjame decirte que de entrada me gustó mucho ese atuendo. El látex, el vinil, esta onda muy, el arco iris. Me gustó verla con, o sea, fuera del maquillaje tradicional de ella, que es el blanco en su rostro. La vi muy mujer, muy acuerpada. Un buen catwalk. Me agradó bastante, hermana. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo no, hermana. Para mí fue de verdad un fallo. Porque, ay, hermana, sí. Porque es que yo tengo problemas como cuando es una categoría que no es de disfraz y la gente la tira un poco a disfraz. Y el arco iris me lo hizo un poquito Paris City. Me lo hizo un poquito, tú sabes, no. Me lo mató total. De hecho, te voy a decir, en general, esta categoría no fue mi favorita. La de noche me la disfruté más, pero no. Gatnik, para mí, fue un gran fallo, hermana. Lo siento que no estamos de acuerdo en esto. Tu gemela, Candy. Ay, la Candy. La Candy, yo dije, bueno, no me desagrada. Está ok. Me gustó el volumen de la peluca. El outfit estaba bonito. No había una definición de cuerpo, pero ella quiere, tú sabes, como que es saltar, enaltecer el positivismo de cuerpo variado. Pero, mamá, aunque sea cuerpo variado, tú sabes, trata de ayudarte un poquitico. Vende la ilusión, mami. Te vas a ver más linda. Te va a ayudar. Yo quisiera tener la confianza de ese tipo de persona. Porque te lo juro que si yo no me pongo unas caderas, yo me enfermo de los nervios. Me enfermo, me enfermo de los nervios. Pero respeto, pero respeto. Si eso es su estética, felicidades. En el diurno no fui una gran fan, pero le doy un pase. Pues fíjate, hermana, que a mí tampoco fue de mis favoritas en esta pasarela, pero me quedo con la esperanza de lo que sí. Hermana, y continuamos con Lala Ri. No me gustó. Tú sabes, porque te he comentado, de que yo soy anti-estampados. Odio los estampados. Una que otra vez me pongo un trapo estampado. Pero nunca, 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 y menos para drag. Todavía para mujeres, para ir a comprar el pan al mercado. Ok. Pero no. Para mí no, no, no. Simple, básico, sencillo. Considero que, ok, luz de día, pa, 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 felicidades. Pero el estampado ya lo vi y dije, no. Pero me gustó cómo lo vendió. Es poderosa la niña. Tiene algo aquí en la cara que te dice, mírame perra. Tú sabes. Y no es el make-up. Ajá. Yo no sé qué será, hermana, pero no es el maquillaje. La mirada. Ah, muy bien. La sonrisa. No, porque tampoco es la otra chiquita. Pasó la génesis. Se le atoró el tacón. Bravo por mi sister. No puedo llorar tan temprano, Dios mío, que nos queda la revisión completa por delante. Yo sí la vi y dije, creo que ese atuendo lo podemos encontrar muchas chicas en Los Ángeles, hermana, realmente. Que a lo mejor lo encontró. Que a lo mejor lo encontró. No lo dudes. Recordemos a Maygen Miller con el trapo de Amazon en All Star. Que lo tengo yo y lo tenemos 50 mil maricones más vestidas aquí en Miami. Ok. Hermana, y es el turno de la siguiente participante que es Olivia. Ay, Olivia, no me gustó, hermana. No me gustó. Yo, lo que pasa es que ¿qué tiene esta niña? Ay, Dios mío, esa boca. Te lo juro que esa niña se ríe y automáticamente mi labio izquierdo empieza a darle galleta al derecho como para que despierte y reaccione y eche un chorro de leche femenina. ¿Qué es lo que votan las mujeres? Bueno, yo no sé qué votan, pero algo echan. Algo. Algo. Y tú sabes, no, ¿qué te puedo decir? Las risas, sí. Ay, no, de verdad, la niña es linda. O sea, pero no me gustó. No me gustó, no, 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 no. Pues fíjate que a mí lo único que me gustó de su atuendo fue el cabello. Creo que el cabello estaba muy, muy bonito, muy bien peinado. Sí. Estaba muy cool. La carita de diosa, pero de ahí en más el atuendo creo que no, no, no le hacía ni una bonita silueta. Esta onda de la pluma sí es muy padre, es muy lindo la pluma de avestruz, pero la verdad no, no me lo vendió, hermana. Por más que tú quieras hacer drag de día, como que dije, ay, no, como que no, no me lo compro, hermana, no me lo compro. Sister, y es tiempo de pasar con Simón. La Simón. Yo la vi. Ni quiero comentar, hermana. Para mí, que abra la tumba, se entierre y que se ponga la lápiz ella misma. Next way. Hermana, a mí sí me gustó el modelito. Me voy con ella a la tumba. Ay, hermana, a ver, ¿por qué te gustó? Cuéntamelo todo. Solo el modelito, como que me gustó el modelito. Dije, ay, mira, está cool. Como que ese blazer con la media capita. El cabello terrible. Sí. El maquillaje, el maquillaje, pues, creo que sí había maquillaje, no sé, la verdad, no vi maquillaje. No, lo más lindo de todo es que la gente la ama. Resulta que ahora es la favorita del público. Todo el mundo la idolatra, la defienden a capa y espada. Yo sé que ahora mismo los comentarios aquí deben ser de pudo odio. Así es. Que nos van a quemar en la hoguera. Pero, señores, todos tenemos gustos. Si a mí no me gusta, si a Génesis no le gusta, pues, entonces, ustedes demuestren su apoyo en los comentarios y digan, a mí sí me gusta Simón. Pero todo el mundo tiene derecho a quién le gusta y quién no. Y para mí, no. Claro. No, no y no. Y te voy a decir, aquí estaba decente. Porque en el de noche, desearía que ni siquiera la chiquita hubiera nunca nacido. Ay, caballero, tómense esto con Chucho, no lo tome en persona. Ay, sí. Mira, yo creo que Simón tiene como una personalidad muy agradable, o sea, como muy buena chona. Y es por lo que nos cae bien, o sea, me cae bien. Pero, o sea, uno tiene que ser objetiva y tiene que ver lo que nos está entregando, lo que ella está llegando a la competencia. Y tú dices, bueno, yo digo, no me convence del todo, hermano. Hasta ahorita, este look de día, como que dije, ok. Y la competidora anterior y la anterior, como que dije, ok. Como que me, quiero verla con ojos positivos. Pero tampoco es que me vuelen la peluca, hermano. Simplemente dije, ah, ok, está padre. Next. Ay, hermano. Y continuamos con Tina. Que la quemen. Óyeme, yo te voy a decir, fuera el juego. Esta pendeja se va a pasar toda la temporada con los mismos chapulines, porque ya me tiene el bollo seco. Ya me tiene el bollo seco y sin cingar. Ay. No puedo. Esta mujer llevó otro color, llevó más cosas. Ay, hermana. Yo aún tengo la esperanza de que sí, porque solamente o los combina. Hermana, yo no sé cuánto mide. Hermana, es altísima. Es altísima. Es gigante. Es gigante, marica, gigante. Y no es fea. Tú sabes, me di cuenta que es una gente que en una noche de pirata yo dejara que me metiera el garfio. Sister, continuamos con la espía. Elliot, with double T. ¿Sabes lo que te digo? No me desagradó, pero tampoco me encantó. Es como que aplaudiendo con un dedito. ¿Sí me entiendes? Pero, pero no sé, igual me sigue chocando su maquillaje, apenas se toca, se hace nada. No, mami, date duro. Queremos ver que haya, tú sabes, un rostro distribuido. En lo que es físico, en lo que es look, creo que fue mi menos favorita en todo el episodio, entre todo lo que en general entregó, ¿entiendes? Pero, sin embargo, en talento fue de mis favoritas. Fue muy buena. Fue muy buena y casi que de hecho el número musical que vamos a analizar más adelante para mí ya fue quien nos salvó. Yo pienso, hermana, que para mí Elliot en esta, en este, en este runway me ha gustado su peluquita porque me gustan mucho los, los flecos de pendeja así con el corte recto. Pero el vestido, el vestido creo que estuvo muy feo, como que yo decía, también es algo que es conseguible en, en alguna tienda, ¿sabes? En whenever, whatever. Claro, no vi como un diseño, no vi una propuesta. Entonces, como haces tú el maquillaje, apenas se le alcanza a ver esas sombras, hermana. Y creo que en, a nivel general, lo que comentábamos, la revisión pasada. No veo los grandes maquillajes, hermana, a excepción de Gatmic, que es la que veo que se produce un poco más el maquillaje. Pero de ahí, en general, veo que todas traen su drag en muy cara lavada, hermana. A cara lavada. Muy pequeño. Y te voy a decir que por esto nos van a cancelar, porque ahora también resulta que todo el mundo en redes está defendiendo las caras lavadas. Noche sí me gustó. Creo que, de hecho, Noche salvó el mierdero que dejó regado por todas las paredes día. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera. Gatmic, ¿qué te pareció, hermana? Me gustó la cauda, hermana. Me gustó esa cola del vestido. Sin embargo, nunca he sido muy fan de llevar una teta al aire, ¿sabes? Claro, sí. Y en este caso, no sé, como que me hacía un poco de ruido. No, no me agradó esa parte. El maquillaje ahí, como que siento que lo hubiera compensado un poco, hermana. Este bloque que se veía tan pelón, solamente con el pezón y la pezonera. Pero no fue mi favorita de esta categoría, pero check. ¿Tú qué piensas, hermana? La verdad, yo creo que fue otro fallo, pero no tan grave como en día. Creo que el de noche estuvo bien. Creo que es algo muy básico, muy sencillo. Eso, literal, tú coges dos metros de tela y de una sola costura el vestido está listo. Pero no, no me gustó, pero tampoco fue como que me vomité. Es como que yo dije, ¡ay, qué chula! Ya la michelada me está haciendo efecto. Y se la dejé pasar, ¿me entiendes? Pero sí estoy de acuerdo con que no, no, no y no. ¿Qué opinas, Candy? Un horror. No le perdono que hayas repetido el mismo color. No le perdono que la peluca era un casco crudísima, marica. Ni siquiera pudo coger una pinza de pelo y hacerse un poquito de entrada para que se viera más natural. Aquello era un casco para ir a la luna en un rojo. Te lo juro que no. Yo rescato el color. El color rojo me gusta siempre. ¿Sabe qué es de mis favoritos? Y digo, ok, me gusta el color rojo. Pero X, un factor, hermana, que a lo mejor no se da cuenta de sus proporciones. Por ejemplo, nuevamente la veo sin cuello, hermana. ¿Estás de acuerdo? Porque se sotura, se sotura tanto. Bueno, hermana, hermana, es que no lo tiene, es que no lo tiene, hermana. Ahí sí ya no se puede hacer nada. Tú me dices cadera, culito y buscamos. Pero hermana, ¿de dónde? Yo la vi y dije, este parece un chorizo mal amarrado, ¿verdad? Acabo, mirada. Aunque me han agradado mucho las texturas del vestuario, ¿sabes? Sí. Tanto relieve. Bebé, algo que no entendí, ese hoyo que tenía en la parte detrás que era, hermana. ¿Qué era el hoyo? Qué chingado. No entendí. Yo dije, qué verga es esto. Lala Bree. ¿Qué hizo? Sister nos presentó un traje, ahí medio, como que sea media prostitución, pero era como de Amazon, ahí con, eran negros, unas como mangas como con, como con tipo malla, pero le quedaban como, eran como holgadas, no me gustaron esas mangas para nada. El atuendo en general creo que no lo usaría, sin embargo creo que estuvo mucho mejor que la anterior, que el del runway de día. La peluquita, nuevamente nos sigue dando peluquitas, pues muy sencillas, hermana, yo quedo viendo, sigo esperando un peinadazo, ¿sabes? Con esta chica, el color, la combinación como naranja, negro, me encanta esa combinación, solamente te puedo decir, me gusta mucho, pero no, creo que esa propuesta que nos volvió a traer, Lala Bree, no fue mi favorita de la noche tampoco. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Ella, a mí, te lo juro, estoy viendo que no sé ni qué pensar si es intencional, si es a huevos, si quieren imponer algo, si hay un títere por atrás maquiavélico preparando todo, pero sí, volvemos, seguimos con el minimalismo. Peluca de esta de Shake and Go, sacada de la caja, maquillaje a caras lavadas, vestidos, o sea, salir con un BB Cream y un Blush y un Blush. Exacto. ¿Sabes lo que? No, señores, respeten su cultura, maricón. Maricones. Pónganse para la cosa, porque te lo juro que están matando el drag, lo están matando y ahí están las mujeres que nos van a dejar sin trabajo. Y es que se ven espectaculares, hermana, yo veo cada maquillaje que yo digo, quedo pendeja con tanto arte y se ven increíbles. Exactamente. ¡Mabulosas! Olivia Lotz, nuestra cuarta participante. Mi peluca voló, 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 voló al infinito y más allá. ¡Ay! ¡Qué vestido, qué cuerpo, qué peinado! ¡Qué vestido, qué peinado, qué cuerpo, qué selección de color! ¡Qué rostro! Mira, no, es que, ¿qué te puedo decir? Esta niña te voy a decir, ella fue la perra del episodio. En general, en general, ella las puso a todas a que le lamieran los pies apestosos a psicote. Perra. Es que no sé qué decir, perra, 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 camíname por arriba y encájame el tacón. Divina. Se repuso, hermana, al runway anterior, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Me quedo con esta categoría que acaba de presentar, fabulosa, la más. Muy más. De hecho, probablemente la mejor en todas estas de lo que fueron ya las de noche. Simón, yo no sé si decirle Simón o si no. ¡No! ¿Sí o no? ¡No, pendeja! Mamá, qué asco, qué asco. Era una cosa color mierda, estiércol. Pero mierda de cuando comes algo que tú sabes que no es sano, pero aún así te lo comiste y sabes que vas a cagar. No puedo, te lo juro que me dio pesadilla. El cabello. El cabello. Génesis. Bueno, termina tú porque yo de verdad no quiero ni mentarla. No, hermana, quiero que tú, yo te digo a ti, el cabello, te voy soplando el cabello, el maquillaje, todo, todo, todo de ingreso. Ni cómo ayudarla, ¿estamos de acuerdo? A mí no me gustó para nada. Que me perdonen, caballeros, de verdad que no queremos ser hijas de puta, pero... Pero no me gustó. No, no, no puedo, te lo juro, yo no puedo, yo no puedo venir aquí de hipócrita para quedar bien con el público. No, no, no. Next. Si ustedes quieren hipocresía, vayan a ver la revisión de Gerudito. ¡No! La drag de tres metros. Tina, hermana. Que la quemen. Rescato, rescato su tela Batman, rescato su trenza. Quiero esa trenza. Que sí, pendeja, la trenza. La trenza, ahí sí, se la mamo por la trenza. Sí, 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 sí. Quiero esa trenza. Creo que la falda, yo le hubiera eliminado unos tres dedos más para que se viera más putona, ¿sabes? Esas botas fabulosas. La cara, híjole, creo que el rostro ahí no... Sigo con la onda del maquillaje con ella, no me convence. Es que ella parece que es canti, entonces a lo mejor se quise por ahí. A lo mejor, sí, a lo mejor puede ser. Pero la actitud en el runway creo que fue buena. Estaba muy segura ella, muy divertida. Bien por eso. Pero en general, pues creo que no fue lo suficiente comparada con Olivia. Creo que se queda bastante corta, ¿sabes? En cuanto al nivel. Pero, ¿qué opinas tú, hermana? ¿Qué piensas? No, te apoyo. La trenza, por favor. Hago lo que sea. Me arrodillo, me pongan cuatro. El resto no me molestó. No me molestó. No voy a ser tan hijeputa. No me molestó. Pero, pero no sé. Yo veo a la chiquita que se me está encasillando. Ojalá y sea yo aquí loca con mis teorías de Nina Bonina Brown. Pero la veo encasillada. Tú sabes. Y es lo que me choca. Porque de que tiene talento, tiene. La espía del capítulo. Elliot with double T. Mira, te voy a decir una cosa. Está súper hecho. Súper ya vistísimo. Está súper quemado. Está todo, todo, todo lo que tú quieras decir es válido. Pero aún así, de tanta mierda que hubo, ella fue de las que no le llegó hasta el cuello. A ella nada más le llegó como que a la rodilla. No le subió tanto, ¿ves? Porque se veía bien. Una cosa muy. Se veía bien. Sí. Una cosa muy victoriana, como estas novelas brasileñas que pasaban en Cuba, La Fuerza del Deseo. Claro. Y toda esa novela, tú sabes. Un tanto, cuando ahí es como gótico. Sí. ¿Sabes? Nada nuevo, nada innovador, pero estaba Q, estaba Shuli. Yo pienso que cumplió. Lo único que le hubiera cambiado es el sombrero. El sombrero, por ejemplo, a mí la verdad no me gustaron. Yo creo que le hubiera involucrado tal vez algún tocado que hiciera ahí como juego con el cabello. Unos tipo, pues no cuernos, pero algo, un tocado ahí que le hiciera algo, que lo hiciera ver algo diferente. Porque creo que en conjunto como tal ya lo hemos visto muchísimo. Sí. Muchísimo, sister. Las putas regresan al taller, se tienen que quitar todo porque resulta que de ahí quieren ensayar una coreografía, como siempre dando asco. Ajá. Y bueno, pues nada, terminan la canción, la presentan al escenario y qué te pareció al final del día el número. Primero, yo te voy a decir algo. El disco de RuPaul que van a estar promocionando este año es un asco. Es un asco. No gasten su dinero. Bueno, pero si quieren lo pueden piratear, lo pueden descargar gratis, pero está muy malo. La canción es mala. De hecho, es una canción que si tú te fijas en el sampling, se parece mucho a You Spin Me Round Round, Baby Round Round. Bueno, la canción de Florida. ¿Con quién fue? Fue con Cristina Aguilera. Bueno, yo lo vi en The Voice con Cristina. Ok. Pero yo creo que en la versión oficial es él con Keisha. Pero bueno, el marica era casi idéntico. Entonces, qué sí te voy a decir ya por mi parte. Las niñas creo que hicieron un trabajo bastante bien vocalmente. Por ahí sentí que tenemos dos o tres cantantes. Sentía a Candy que vocalizó bonito. Elio también. Tina también. Pero la que más me gustó fue Olivia. Yo sentía, marica, que era un ángel cantándome al oído. Yo veía que estaba muriendo. El cielo se estaba abierto. Y Aguilera bajando que venía a recogerme para llevarme para allá arriba. Era una Beyoncé mezclada con RuPaul. Qué cosa tan bella, qué cosa tan perra. Y Gloria Trevi. La coreografía fue un asco. Estaba la Candy perdidísima. Y eso es todo lo que tengo que decir en general del número. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú del número, hermana? Sin pena. Ábrete ese corazón. Me recordaste a la pérdida de la Candy. Niña perdida, perdida. Estaba más perdida que Kimberly, Wendy y Paola. Sister, por eso uno tiene que abrir la boca antes de tiempo. Bien perdida la pobre, pero bueno. Fíjate que creo que esta chiquita preciosa de Olivia realmente nos dijo ella ahí en el episodio que tiene experiencia en canto y creo que se notó, ¿sabes? Lo hizo muy bien. Creo que fue de las personas que también en cuanto a sus estrofas estuvieron como mejor armadas. Estuvieron divertidas varias, pero ella estuvo muy bien. La verdad es que yo no tengo oído para canto, sister. Yo no canto ni en la ducha. Pero creo que estuvo bien. Varias chicas tuvieron como varios momentos muy padres. Otras se me hicieron aburridonas. Sí. Pero en general creo que el número estuvo muy flojo. Salvo que esta niña de las grandes extensiones, Elliot. Sí. Creo que como que dices tú, wow. Ella se comió el reto, se comió. No hizo la gran cosa, pero fue la mejor de todas. Claro. Coreográficamente, claro. Coreográficamente. De repente la vi bailar un poco muy masculina. Bueno. De repente. Pero me gustó su energía. Me gustó que demuestre sus tablas porque se ve que la chiquita es bailarina. Pero de ahí en más me daba como mucha risa ver a varias. Por ejemplo, tu amiga, hermana Simón. Ese vestuario. Mami, imperdonable. Me acordó a RuPaul en sus años bruscos y crudos de los 90. En su primer día de drag. No, niña, tú no te acuerdas que RuPaul en las últimas apariciones que ella estaba haciendo antes de que comenzara Drag Race, RuPaul salía, maricón, que pareció un escobillón viejo. Horrible. Así, mal, mal, mal. De hecho, yo creo que la sobreprotección que tiene RuPaul con Simón es porque se está mirando en el espejo. Se la recuerda. Se está mirando en su espejo, marica. Se está mirando en su espejo. Sí fue muy básico. Le ayudó mucho las tomas de cámaras, la edición. Porque cuando tú pasas de una cámara 1 para la 2, para la 5, la cosa se ve más jugosa, más entretenida. Pero, mami, usted pone eso en un solo plano, en una sola toma. Y aquello, te lo juro que mi abuela y las viejas amigas de ellas en el geriátrico hubieran montado una tabla rítmica mejor. La La Rí en esta ocasión nos demostró que tiene tablas escénicas. ¿Sabes? Entonces, espero ver más de ella en este tipo de retos porque sí alcanzo a ver como que La La Rí puede ofrecer algo en cuanto a escenario, en cuanto a baile. Quiero ver esa fuerza, ¿sabes? Y, bueno, ya terminada la coreografía, nos vamos con la última parte de lo que fue este episodio. Y es el gran runway con la categoría de la M. ¿Qué te pareció, hermana? Vamos a empezar contigo. A nivel general, creo que estuvo buena la pasarela. Sí, fue buena. Fue buena, estuvo bastante interesante. Mucha propuesta, mucho vestuario que me encantó. Como grupo, buen runway y de verdad que sí me lo viví. Me lo viví, me lo viví, me lo viví. Y desde ya te digo que mi favorita fue La La Rí. Comenzamos con Gatmig, hermana. Me ha encantado, me ha encantado. Y además, hermana, sister, es un vestuario de Diego Montoya. Mamá, eso es la M en toda la extensión de la palabra, de lo que significa. Qué belleza, wow. Increíble, no tengo palabras. Espero algún día poder llegar a ese chico y poder tener algo de ese señor tan increíble, ¿sabes? Me encantó. Hermana, muy bueno. Era una diosa, era una fucking diosa. Yo creo que este año un look que igual yo supere a ese, vamos a pasar trabajo para encontrarlo porque fue icónico. Continuamos con tu gemela, Candy. Candy, sister. Ay, por favor, llamen el 911 que me está dando un ataque pánico. Ay, yo te lo juro. Mira, Candy estuvo así, pendeja, de cumplir la maldición de las hijas. Porque te lo juro, si no cambian, como pasó la mecánica de cómo iba a ser el final del episodio, Candy va para ese barón. Ella va para el barón. Si hubiera podido quedar, porque yo creo que ella se hubiera comido en el lipsync, I got me. Pero mami, no, 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 no. Ahora, ¿qué pienso? Que toda la mala experiencia del episodio de hoy va a ser un wake up call para ella y levantar presión. Porque no, mami, tú me perdonas. Yo no puedo entender que tú dices que llevas años esperando tu momento para entrar en la competencia y que en una temporada 13 tú me traigas el disfraje esa de chica XXL que venden en Party City para noviembre, para el día de Halloween. Nuevamente sin cuello. No, nada, nada, no había nada. No, nada, yo siento que con Candy Sister sigue repitiendo este factor que no se ayuda. O sea, no había ni la botita hermana con tacón de galletas, sí, o sea, tú lo viste, yo lo vi, o sea, no. Yo me estoy riendo porque me acabo de dar cuenta que el infierno se va a abrir y nos va a tragar a la puta. Pues que venga el señor oscuro, hermana, que salga en las puertas del infierno y vamos. Que pase el alarme. Yo no sé por qué, marica, pero el dorado en prenda, en atuendo, en zapato, en cualquier cosa. El dorado yo hallo que es el color de la gente afroamericana. Porque una persona negra con dorado luce tan espectacular. Fíjate que tú le pones una cadena de oro, un negro, mi amor, y se le ve de millones. Pónsela un blanco y se le da a notar. Tú sabes, porque es que esa melanina, ese color, esa noche carnosa, ese chocolate godaiva negro puro, lleno de flavonoides. Oye, no, mira, de verdad, la chiquita se veía muy, muy linda. Eso es lo que yo llamo un lame bien hecho. Eso es lo que yo llamo tener ahí todo. Más allá de que si las pelucas sean con buena fibra o mala fibra, importa mucho la técnica y se pueden hechizar muy bien. Pero yo siento que ella traía volumen en las mangas, traía volumen en el pecho, y aparte traía el cabello aquí también. Entonces, nuevamente, como que se quería parecer a Candy y me daba sin cuello. Y su cara, de repente, como que entre tanto se le perdía. ¿Qué otro peinado? ¡Un afro! Total, otro peinado. Más, eso llevaba un afro. Eso lo que llevaba era un perro afro. Recogido de aquí, sister, la entrada, y atrás un pinche afro gigante, perdísimo, y mira. Pero igual me gustó, sí me gustó mucho. Impecable, linda, linda, linda. No estuvo como Candy, ¿eh? Sí, era una muñequita. Olivia Lutz. Ay, me chocó un poco, hermana. Me chocó. Es como que... Iba bien. Es como que hizo una maravilla de episodio y llegó aquí y dijo, a la verga, la cago toda. La cago. ¿Entiendes? No, 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 no. Me chocó mucho. El pelito me chocó. El maquillaje impecable. El traje, el traje no. La selección de colores no iba muy bien con su piel. Y no sé, es como que no, no, no pude. No pude, no pude con Olivia aquí en la categoría. Yo, en cuanto a Olivia, solo la rescato del cuello para arriba, hermana. A mí sí me gustó el cabello. El cabello como que dije, ok, bien. Contemplando lo demás que definitivamente dije, no, no hay por dónde. Pero de aquí para arriba dije, bien. Creo que la carita, como siempre, muy linda. Cabello on point. No hay como mucho más que decir. Dije yo. Pero bueno. Y seguimos con el próximo fiasco para mí de la pasarela. Sí, no. Te lo juro, la gente la están llamando icónica, épica, grande. Primeramente te voy a decir, ese look lo he visto mucho. ¿Qué si quiero decir de Simón? Le quiero aplaudir el par de cojones que tiene. Porque es confiada, es segura de ella. Porque, marica, si yo estoy preparada alrededor de todas estas leonas en un war room, y yo veo con lo que las demás van a salir, y yo me veo con una fucking bata de boceador, yo me cago, yo me cago. Total. Y esa mujer sale tan segura. Segura. Tan perra. Y eso a ella, no sé en la competencia, pero en la vida la va a llevar muy lejos. Pues aquí llegó el momento en el que tú y yo nuevamente diferimos, hermana, porque a mí me ha encantado la finche Simón. Es que perfecto, hermana. Bien por ti, te lo juro. Y dije, bravo. Bien, chingona. Dije, bien. Me encantó, me encantó ver la emboseadora, me encantó ese par de trenzas. Como dices tú, tiene una seguridad. Ahora sí que la percha, hermana, no el trapo. La percha. La supo vender, creo que la supo vender muy bien. La vi flotando en el runway. Y como dicen por ahí mi buena amiga Shushu, la que no es segura no triunfa. Y aquí lo hemos visto nuevamente, hermana. Es muy segura la mujer, muy segura de su drag. Para mí, no, obviamente no rebasa en cuanto a lo... No alcanza a rebasar a Gatmik con la presentación de esta categoría. Pero me ha gustado mucho, mucho la Simón. Creo que de todo el capítulo, esto que hizo Simón me ha agradado. Fue todo lo que me gustó de ella, de todo el capítulo. Podemos pasar con el hombre de Ojalá Taek, China. Mira, ¿qué me gustó? Que al fin se sale del vinil, se sale del latex. Me gustó porque cada vez que uno hace estas cosas monocromáticas, es complicado porque a veces la pintura no se atiere bien a la piel. Yo no le vi una mancha de que se le salía el color de su cuello. Yo vi como que fue en general un outfit logrado. Me encantó. No. No. Me gustó el detalle del corazón porque en la historia de todo esto, recuerden que eso fue lo que siempre quiso el hombre de Ojalá Taek, poder tener un corazón. No vi mucho lamé ya como per se, aunque puede tenerlo porque la gente está equivocada. Mucha gente dicen que es la tela. Puede que haya una tela que se llama lamé, pero el lamé que yo conozco es trabajar la seda, pero la costura en vez de hilo de fibra se trabaja con hilo metálico, cobre, bronce, oro. Eso es lo que hace un lamé. A lo mejor la costura las tenía con hilo metálico o a lo mejor era el chiste, la broma, lo campi de que no se cose con hilo metálico, pero es un hombre de metal. Entiendes? Eso fue confuso. Pero qué es lo que más me chocó? La pasarela. Si ella me vende a mí toda la pasarela como robot, se lo compro, pero me encojonó que salió como robot y apenas se para en el medio, en punta para salir, sale dando bollo y teta y entonces al final vuelve a retomar la historia del robot. No, mami, te tienes que mantener en una cosa o en la otra. En personajes. O vas a ser puta o vas a ser robot. Es la que es totalmente diferente. No sé si se fue por la tangente y se perdió o por dónde va su idea, sabes, como dices tú. Claro. Pero estuvo a final de cuentas muy bien logrado, o sea, su trabajo que presentó estuvo muy, muy bien logrado. Ese hombre de hojalata, fabuloso. No fue mi favorita del runway, de este runway, pero bien, pero bien, porque también se salió de esa paleta de colores que nos viene dando desde la semana pasada. Al fin. Entonces, bien, hizo algo diferente y creo que, sobre todo, hacer algo tan diferente hizo que se quedara también en nuestras cabezas, ¿sabes? Sí. Entonces pasamos a la última pendeja que fue la pobre infeliz de Elio, porque son tan hijeputas que la dejan de última. Son tan hijeputas que la dejan de última, como para humillarla. Pero nada, lo único que quiero decir para que tú puedas desplayarte más. Desplayarme, échale, hiciste. Chicos, era una sirvienta a la que le prestaron un vestidito de cuatro temporadas atrás para que pudiera ir un baile. Muy mal, mala selección de todo, todo pelo, vestido, maquillaje, todo horror, un asco, bye. Genesis, habla tú más de ella, porque la verdad que no tengo ni deseo de mencionarla, porque me decepcionó. Por dos. Y esto es todo por... La verdad es que nuevamente, pues no, no soy un favorito del runway, el vestido. Rescato que esa combinación de colores me gusta, solamente la combinación de colores de la tela, del material, del outfit, pero fuera de ahí aún no encuentro quién es Elliot, ¿sabes? Sé que es muy pronto para llegar tal vez a ese punto, pero aún como que lo que nos ha venido dando aún no determino como cuál es el estilo de Elliot. Sin embargo, nuevamente igual, pues maquillaje, sé que maquillaje está extinto en Elliot y digo, bueno, thank you, Nets, padre, y pues así termina esta pasarela, hermana. Lo que hay es un top two, mira, Candy que le prenda una vela a Yemayá, Santa Bárbara, a Opatalá y a todos las deidades yorubas y de todas estas cosas las que ella haya y todo el mundo la familia de ellas creen como brujas que son porque te lo juro que tuvo suerte porque el pájaro hubiera ido preservar un de cabeza. Entonces cambian, hacen una vuelta de tortilla, son las dos mejores las que van a luchar para ganar tanto el win de la semana como una buena propinota de 5 mil pesos. Se va Olivia contra Simón. ¿Qué te pareció, hermana? Me quedé con Simón totalmente. Durante ese lips yo dije gana Simón, es de Simón, me quedo con ella. Creo que Olivia se fue por una onda como que quería agarrar la onda cómica pero la canción no se presta para eso. Creo que definitivamente Simón me la vendió y me quedo con Simón. Simón, Simón, muy bien, muy bien por Simón. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Simón, desde el momento cero yo dije ella ganó porque es lo que siempre digo no es aprenderse la canción. Tú no haces nada con aprenderte una letra si no la interioriza para que la puedas interpretar. Y es lo que Simón hizo. Simón se aprendió la canción pero la interpretó y ella sabía cómo te la iba a vender para que tú vieras la historia en sus expresiones de lo que la letra del tema iba diciendo. Pero Olivia se quedó en una sola nota era mucha boca mucho temperamento quiso ser payasa no le resultó cómica y no. Definitivamente totalmente de acuerdo Simón fue la que fue. Mama Queen total. Les recuerdo antes que despida mi hermana Génesis que este jueves ya comienza UK la temporada número 2 y lo vamos a estar transmitiendo por el Twitch en el canal de Twitch que les voy a dejar aquí abajo en la edición y los espero al otro día el viernes a las 8 horas Miami para entonces ver el episodio 3 de Drag Race en su temporada regular. Los amo mucho gracias mi hermana te quiero con todo el corazón y entonces nada unas palabras de despedida de tu parte mi corazón chito. Ay mi sister no pues es un placer estar aquí contigo un fin de semana más sabes que te amo te mando un gran abrazo y un fuerte beso hasta Miami y a todo nuestro público que nos sintoniza que está aquí con nosotros muchas gracias por estar aquí y que no olviden comentarnos y decirnos qué pensaron del capítulo quién fue su favorita todo que vamos a estar aquí para escucharlos para leerlos y ya saben los amamos hoy y siempre y no olviden ir a votar por nosotras ser un sister hermana mía porque México en Drag nos ha nominado como una de las mejores revisiones del año sister a mí me pone muy feliz sister así que yo sé que el público no nos va a dejar abajo y va a ir a votar por nosotros allá en Twitter y por todas las redes sociales para votar es solamente un corazoncito con un retweet estamos o sea fajadas con gente dura para darle mucha guerra si no nos llevamos el oro nos llevamos la plata si no nos llevamos el bronce y si no nos llevamos la medalla de mierda te amo mi hermana mi corazón se va para Guadalajara nos vemos la próxima semana bye